en este vídeo te voy a mostrar a cómo recibir 200 dólares rápido por internet y por todo es que con este método no tienes límite de ganancia así que vamos a ir rápidamente con este método y bien esta es la plataforma gifos legacy y recuerda que el enlace te lo dejo en la descripción una vez que tú le des clic en el enlace que te dejo en la descripción va a sacar aquí al grupo de telegram y que es donde tú vas a recibir el enlace ahora y si te preguntas jesus y yo como me voy a registrar bien es súper sencillo simplemente llenar los campos que ves acá bueno llenos los campos clic check 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 y le das clic aquí en este todo un clic ahí estará registrado un escrito este registro va a estar dentro de tu cuenta así que vamos a ir dentro de mi cuenta bien aquí te va a aparecer esto como poder aquí estos son los tableros ahora bien simplemente es bueno como puede el primer tablero bueno el que es pre tablero es el que dice el cuerpo por la pasta de carbón y simplemente le das clic y envió y le vas a dar un clic donde es que tú hayas ingresado va a sacar como poder este sitio estoy aquí en este tablero y ahora existe pregunta jesus y yo como voy a hacer para ganar dinero aquí mismo en este método con esta plataforma pero ahora mismo te voy a mostrar cómo vas a hacer como puedes mirar clientes bueno tengo otra cuenta incluso bien aquí está la explicación uno es que tú vas a ingresar aquí en la cuenta como poder tú vas a empezar como regalador vas a empezar acá como regalador va a hacer un regalo inicialmente de 25 dólares que es bueno es el primer regalo uno es que tú has hecho un pago de 25 dólares luego vas a ir avanzando con su doctor luego a seguir viendo la guía y luego a sirviendo a leyenda pero cuando tú seas leyenda vas a recibir muchos pagos de 25 dólares que total estaría recibiendo 200 dólares para bien te voy a mostrar cómo vas a convertir esos 25 dólares en 200 dólares rápidamente una es que tú seas regalador que recuerda que es por única vez que vas a hacer ese regalo de 25 dólares luego vas a pasar al constructor luego vas a pasar a guía y luego vas a pasar a leyenda recuerda que eso sea un automático bueno justamente sea automático ya que con el grupo de telegram siempre van a ver van a ver nuevos miembros y al haber nuevos miembros tú vas a ir avanzando a ser avanzando a constructor guía leyenda si vas avanzando ahora bien el objetivo es ser leyenda ya que cuando tú eres leyenda vas a recibir muchos muchos pagos ahora en el medio un nuevo miembro va a ingresar esto va a ser un pago de 25 dólares y estos 25 dólares le va a ser el pago a la leyenda es de una leyenda bien toda la leyenda y como tú eres la leyenda vas a recibir un pago de 25 dólares de esta persona la otra persona de ingresar este pago de 25 dólares tú lo vas a recibir la otra persona ingresa este pago de 25 dólares tú también lo vas a recibir otra persona ingresa este pago de 25 dólares tú también lo vas a recibir otro miembro ingresa este pago de 25 dólares tú lo recibes, otra persona ingresa ese otro pago de 25 dólares, tú también lo recibes otra persona ingresa, otro pago de 25 dólares vas a recibir y otro pago de 25 dólares directamente a tu cuenta una vez que tú hayas recibido todos estos pago de 25 dólares en total vas a tener 200 dólares y como poder así es fácil, conviertes 25 dólares en 200 dólares recuerda que estos 200 dólares que tú hayas ganado simplemente coge esos 200 dólares 25 dólares para repetir la operación y listo, y vas a sacar acá nuevamente como regalador con tu 25 dólares el resto quédatelo como ganancia y esos 25 dólares nuevamente se van a convertir en 200 dólares cuando llegas a leyenda, y esos 200 dólares nuevos que has ganado, de nuevo coge 25 para de nuevo repetir la operación y así repites y repites y es todo un ciclo esos 25 dólares se convierten en 200 dólares luego 25 dólares en 200 dólares y así y así inicialmente, repitiendo y repitiendo y repitiendo y como poder no tienes límite de ganancia con este método simplemente es repetir los 25 dólares 225, 200 y pasar muchas, muchas muchas veces, ahora te voy a mostrar mi cuenta como este mi cuenta, como puede, esta es una cuenta que tengo bien, como poder acá está, yo empecé aquí por ejemplo como regalador, tú también empezarías como regalador y lo vas avanzando, constructor, lo vas avanzando guía y lo vas avanzando a leyenda ahora bien, una vez que por ejemplo acá estás tu leyenda y bueno, ya se haya llenado todo esto y lo vas a llenado todos estos lados, luego de leyenda vas a caer, bueno, como regalador nuevamente acá y nuevamente ese es el recorrido y simplemente es de dar vueltas y vueltas y vueltas como puede ser muchas, muchas veces y recibes muchos puntos de 200 dólares, 200 dólares, una y otra y otra y otra vez, ahora bien, esa es una de mis cuentas pero bien, yo también tengo otra cuenta y te voy a mostrar otra cuenta que tengo, como puede, esta es otra cuenta que yo tengo y en mi otra cuenta, como puede ver acá está estoy en leyenda y ya se está completando como puede faltar, bueno, que se complete acá y luego que se complete aquí en este caso bueno, yo saldría acá y me iría como regalador en ese caso tú si estás en leyenda, luego saldrías de leyenda y tirías al regalador de nuevo y repites la operación de nuevo, ¿no? y repites y repites y tus 25 dólares que estás acá, te conviertas luego en 200 dólares, luego de ahí coge otros 25 dólares, se van a convertir en 200 dólares luego de los 25 dólares se conviertan en 200 dólares y repites y repites la operación y simplemente das vueltas y vueltas y vueltas si recibes muchos pagos de 200 dólares como puedes ver es un método sencillo para ganar dinero por internet y bien, así que fue este video si te gustó te agradecería mucho que le des un like y ya nos estamos viendo en el siguiente video